hola amigas qué tal cómo estáis bueno 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 un día más con todas vosotras como siempre ya me conocéis soy a maniel gómez y vamos hoy que os voy a hablar va a ser un vídeo largo vale ya te digo porque vamos a presentar cuatro modelos dos de ellos va a ser ahora en una primera parte que serán bolsos de un bolso de piel y un bolso de tejido y luego en la segunda parte de otros dos modelos que van a ser bolsos naturales si en un momento determinado o te cansa la explicación el vídeo para tú directamente le das para delante que esto corre muy rápido vamos a hacerlo lo más breve posible vamos a con el primero que es el modelo venecia modelo venecia y por qué se me ha ocurrido esto porque me han inspirado en las góndolas a mí esto me ha parecido esta zona esta parte de aquí como si fuera una góndola pero nada más verlo y dio venecia sabéis que soy un romántico en pedernido y bueno preciosa una de las cosas que me gustaría ir a venecia he estado en varias ocasiones pero que quiero ir en las en lo diré en el baile de máscaras para carnavales y bueno pues pues bueno pues mira este bolso venecia de momento es colección cápsula esto significa que no sé no sabemos si se va a reponer o no vale colección cápsula son modelos de muestra que los he visto y me han gustado como siempre todo lo que veo en relación calidad precio que esté en bolsos de web de diseño y digo para casa para nuestra gran colección porque creo que es una de las mejores colecciones de bolsos que hay a nivel mundial si no digo yo quiero decir si vosotras me lo decimos otra no lo digo yo así que bueno mirar en qué está fabricado y qué colores hay disponibles es monísimo el diseño a mí me encanta con sus piecitos es tremendo es que te vale para un evento también en un momento determinado es un poquito más grande pero es que el diseño es ecléptico es diferente es una pasada mirar en color camel qué preciosidad es que enamorado estoy de venecia ya no sólo de la ciudad sino de este de este bolso ahora te lo enseño te lo enseño por dentro de momento son colores básicos camel beige he podido conseguir este es un mirar que bien que bien se ve a la luz que pasará lo puedo conseguir en varios en varios colores en beige hay 34 modelos en negro también otros cuatro camel y luego tanto en azul como en verde solo hay uno por uno por color vamos a ver cómo es por dentro y te lo voy a enseñar en azul el azul clarito es un azul entre azul mar y azul clarito que como sabéis este año el azul es uno de los colores tendencia junto con el color rojo rojo asas de bambú este enganche es porque nos lleva la correa para llevarlo cruzado y qué más te puedo te puedo decir ahora te lo enseño por dentro tiene un detalle aquí una apertura que ahora vamos a escoger el negro para para enseñarte lo por dentro viene con su correa insisto en ello piel de vacuno de grano pero este grano está lijado hay algunos bolsos que no tienen este lijado de en la piel como por ejemplo el verde el verde y no lo tiene lijado en este sí este es lo tiene más lijado que no le ocurre que tiene menos grosor y es suave al tacto su correa y por dentro vamos a quitarle el relleno como viene viene en este caso no viene forra bueno viene con un forro vale porque tiene lo que es la piel y luego tiene un forro sintético que como ves aquí está los remaches en de los piecitos la costura es aquí en la parte central del suelo y luego te viene esta zona en piel de ante para que podamos tener fíjate qué apertura tiene este este bolso tiene muy buena capacidad una cremallera en uno de los laterales cierre de imán vale no se abre vale mira mira o sea que es un cierre de imán potente y me lo voy a poner para que veas a ver dónde me llega ya lo tenemos y mirar correa es extensible aquí te viene no es como otras correas que te viene doble este es como un efecto como un cinturón que nos trae la villa y tiene varios agujeros total que si tú en un momento determinado lo quieres poner más corto pues nada y te lías hacerle agujeros por aquí y directamente lo dejas a la altura que tú quieras que ocurre que bueno pues que los agujeros por defecto que tiene pues es un poquito más bajo de mí de mi cadena vale bueno pues chicas ponerlo modelo venecia ya entre nosotros y bueno pues colección cápsula vamos con otro de los de los modelos en tejido que me han encantado y estos a quien le guste los bolsos grandes que yo sé que hay muchas que nos gustan los bolsos grandes pues este es uno de ellos nos está inspirado en los acolchados pero no tiene nada que ver lo ves así a nivel frontal y sobre y luego también por la cadena que es una cadena doble que la puedes llevar ya no sólo doble para llevarlo en la en el hombro sino luego también si lo quieres no lo podemos poner cruzado y mirar mirar qué pedazo de bolso no pesa es tejido vale de qué tejido está hecho está hecho de poliéster de primera calidad y es una pasada porque mira lo que hace tiene parece que es acolchado pero no realmente el diseño es de sobre que con este broche lo que hacemos abrimos y fíjate lo que hay es efecto saco es como como un saco o sea que puedes meter infinidad de cosas aquí es muy cómodo pesa muy poco porque al ser de tejido se adapta muy bien al cuerpo mira lo hemos quitado ya el relleno y te voy a enseñar cómo es por dentro mira vamos a darle la vuelta al bolso y mira cómo es forrado en tela con uno de los bolsillos en uno de los laterales no es mucho glamour según como te estoy enseñando el bolso pero es que hay veces que hay que hacerlo así para que realmente veas cómo es por dentro el estos estos objetos con un bolsillo en uno de los laterales y ya está otra vez ha vuelto a su ser vamos a poner un oro ahora ya sin forro y mira cómo queda ahí vale este es sabéis que es de alex mar sabéis que aquí en su terrestor nos gusta mucho esta firma y es la única firma que trabajamos porque está es italiana y trabaja mucho los bolsos de respiración vosotros me lo comentasteis en algún ocasión que también que os gusta esta firma que por favor tráeme alguna cosa más de ales más bueno pues aquí aquí lo tenéis y tengo algunas cosas más ah por cierto por cierto este bolso va a estar en la categoría de bolsos naturales porque vamos a ampliar esa categoría de bolsos naturales a bolsos veganos bolsos naturales y bolsos veganos que ahí van a estar no sólo los rafia los ratán los algodones sino también va a estar los poliéster y y te diré te diré te diré te diré y bolsos veganos que bueno que bolsos veganos queda muy bien a nivel marketing y es como se me ha ocurrido ponerlo pero que de vegano no tiene nada hoy hablando claro si es que hay que hablar claro porque me dicen pero bolso vegano pero qué pasa se come bueno es una forma de diferenciarlo con los bolsos de piel de toda la colección vale te lo recuerdo bolsos naturales y bolsos veganos van a estar en esta colección de que una amplia colección que a partir de ahora vamos a meter cosas chulísimas y ya verás ya verás lo que tenemos que ya lo tenemos en almacenes y te lo voy a ir enseñando bueno a ver amigas como os decía es que mola es que mola mucho a la hora de guardarlo superfácil de aguardar lo puedes así y lo guardas colores disponibles de esta maxi bandolera de giro vamos a ver este muy bonito es una especie es marrón con beige y queda un color medio si es beige topo nos parece así es es muy bonito va con todo va estas bandoleras pues figúrate ahora de cara del verano aparte que te la puedes poner de soper te la puedes poner para el trabajo es que mira como mola eh son tremendas y luego también esta pues en beige clarito este lo voy a poner como si fuera un topo que no es topo es una mezcla entre beige y camel pero si esto porque este este esto de aquí si esto y luego este pero es también es topo pero con blanco con blanco roto y mira como queda este guapísimas son unidades exclusivas amigas esto lo vas a ver muy poco por ahí ya te digo yo que estos bolsos pero vamos muy poquitos muy poquitas unidades he traído solo tres por color tres es posible que si se agotan podamos reponerla pero en el momento he traído tres tres por color vale bueno pues bolso masi tejido lo hemos llamado en esta bueno amigas esto hasta aquí la primera parte del vídeo y ahora vamos con la segunda